Y hablando de la Policía Nacional, mis amigos, es lamentable lo que ocurrió ayer en horas de la noche a nuestro compañero Carlos Benoit, destacado locutor, comunicador de nuestro Santiago y del mundo, porque el hombre tiene un background que ha trabajado en diversos puntos, incluso en Estados Unidos, desde acá y allá mismo. Pero Carlos Benoit, que es nuestro compañero de Luna TV Canal 53, fue agredido verbalmente, claro, no llegó a que fuere físicamente, gracias a Dios, por el nivel de comportamiento de Carlos Benoit con estos policías que estaban en un peaje, un peaje, saben que en las periferias de la ciudad, porque yo soy testigo de ello cuando voy, por ejemplo, a las Charcas, cuando me dirijo a la cooperativa San Miguel y a otros puntos fuera de la ciudad, en la periferia, hay unidades que se colocan y a todo el que va, pues lo paran y muchas veces, pues amigablemente le dicen uno que otro, ¿verdad?, piropo en tono de ver si reciben algo, ¿verdad?, porque eso no se ha acabado en este país. Quien me diga de las instituciones, o de la institución policial, que eso ya no se ve en este país, se está hablando mucha mentira. Estos señores tenían un peaje en Jacagua, justo al frente de la casa de Carlos Benoit, él se le acercó porque a todo el que pasaba por allí, lo tenían asediado con esta situación de girarle por unos chelitos. Ahora, cuando Carlos comienza a grabar, ahí viene la situación y los cruces de palabras, lógicamente que cada acción tiene una reacción, y si ellos se comportaron de la forma que lo hicieron, Carlos Benoit tenía también que responder, de hecho, con toda la autoridad como comunicador y más bien como propietario de donde vive, porque él se mantuvo todo el tiempo dentro del territorio de su casa, que tiene un gran frente, yo he ido, porque es una casa campestre. Y lamentablemente ocurrió esto, esperamos que esto no sea parte de lo que nosotros hemos hablado aquí en la otra versión, sobre que quizás quieren hacer daño a la jefatura actual, tanto en Santiago como en la capital, o nacional más bien, en la policía. ¿Qué es lo que está sucediendo con todos estos exabruptos de los agentes policiales, con profesionales de diferentes áreas en el país? Esto hay que detenerlo, porque el hecho de que haya un toque de queda no significa que todo el que anda en la calle en el horario de toque de queda, que si bien es cierto, no es correcto, pero a alguien se le puede pasar la hora. Hubo otros que lo hacen de manera abierta, que andan después de las 10 de la noche, pero tampoco no son asesinos ni criminales, no son sicarios como estos que acaban de atrapar. Por alguna razón anda y, claro, son muy pocas personas, porque yo como comunicador que he tenido que andar en horarios nocturnos, fuera del toque de queda, por razones justificadas, veo que es una especie de soledad total. Y en barrios incluso, porque no todo el mundo es el que sale. Lamentamos lo ocurrido a Carlos Benoit, condenamos la actitud de los policías, que hasta sobaron armas, sobaron pistolas, que no era correcto porque Carlos Benoit lo único que tenía era un celular en la mano, simplemente. Lamentamos lo ocurrido a Carlos Benoit.